No deberíais hablar tan alto. Habéis despertado a Alejandro. ¿Hasta cuándo piensas seguir aquí manteniendo esta farsa? Con lo que te ha hecho esa mujer, no te costará obtener la nulidad. No me apetece hablar de ello ahora, madre. Pues es el momento. No sé por qué tienes que aguantar a ese niño. Es mi hijo. ¿Has perdido el juicio? Por las venas de esa criatura no corre sangre vergara. ¿O es que piensas dejar el marquesado en manos de un bastardo? No le consiento que hable así de Alejandro. Lo he reconocido como propio en el bautismo. ¿Otra farsa? Este niño es lo único bueno que me ha dado esa familia. Y no pienso renunciar a él. ¿Y heredará el título? Puedes tener otros hijos, hijos verdaderamente tuyos. No podemos tener hijos propios. No con esa mujer. Pero habría muchas deseosas de darte un heredero. Todavía hay futuro para nuestro linaje. Madre, el futuro de nuestro linaje lo tiene ante sus ojos.